El rostro de una persona nos revela sus sentimientos. Se trata de un lenguaje universal que cualquiera comprende. No obstante, hay personas que carecen de la facultad de interpretar las emociones en la mímica de su interlocutor. Las personas con autismo, como Raina, no pueden reconocer nada en el rostro de los demás. Por eso tienen dificultades para reaccionar emocionalmente frente a los otros. Se sienten marginados y solitarios. En la Universidad Humboldt de Berlín se está investigando cómo enseñarles a las personas a interpretar sentimientos correctamente. Isabel Tziovec y su equipo desarrollan métodos para que los autistas aprendan lo que en realidad debería ocurrir intuitivamente. Mi objetivo es ayudar a que los autistas se desenvuelvan mejor en el mundo y se entiendan con otras personas. Eso es muy importante, no solo para nuestra vida social, sino también para nuestra vida laboral. Poder interpretar a otras personas es fundamental. El equipo de Isabel Tziovec desarrolló un software para que las personas con autismo practiquen el reconocimiento de emociones. Para eso, un grupo de actores hizo la mímica de más de 40 sentimientos diferentes. ¿Cómo nos vemos cuando estamos emocionados, frustrados o simplemente felices? Los autistas deben aprender trabajosamente estos pequeños cambios en la mímica de miles de expresiones. Uno de los ejercicios consiste en combinar correctamente la expresión de los ojos con la de la boca. De esta manera, los autistas han de comprender la correspondencia entre los pequeños movimientos individuales con un determinado estado emocional. Los autistas no prestan tanta atención a los ojos cuando los demás expresan sus sentimientos, pero son muy importantes, pues son lo más expresivo del rostro. Por eso, los científicos les muestran a los autistas dónde mirar. Solo tres horas de entrenamiento por semana mejora la capacidad de leer los rostros. Isabel Tziovec ha descubierto que esta facultad se refleja en una activación mesurable del cerebro y cuál es la región decisiva. La estimulación del cerebro se logra con mayor eficacia durante la infancia. El programa de Simone Kirst ha de facilitarles la interacción social a los niños con autismo, ya que los autistas tienen sentimientos al igual que cualquiera, solo que a menudo no los pueden expresar de manera adecuada. Lutz padece del denominado síndrome de Asperger, un trastorno generalizado del desarrollo dentro del autismo. Lutz concurre a una escuela normal. Su inteligencia es superior al promedio, pero el contacto con otros niños le resulta difícil. En las clases hace todo bien. Todo marcha sobre ruedas, pero en el recreo la cabeza de Lutz se queda en punto muerto. No sabe qué hacer, corre por el salón, comienza a discutir o a dar empujones. Quiere llamar la atención y hablar con los otros, pero no puede. Hoy se probará por primera vez el nuevo programa de entrenamiento. ¿Sabrá Lutz interpretar y nombrar los sentimientos de los actores al primer intento? Creo que está algo asustado. En el programa para adultos hay que reconocer la expresión del otro. Los niños además han de aprender a reaccionar adecuadamente frente a las emociones de los demás. Lutz hace este tipo de entrenamiento desde hace años y ha hecho avances considerables. A menudo no ha sido fácil con Lutz. Cuando me echaba a llorar, él se reía y todo le parecía de lo más emocionante. Hoy si lloro me alcanzo un pañuelo. Sabe que se trata de algo triste y cuál es la reacción adecuada. Para que los rostros se transformen en contornos, las personas con autismo como Lutz y Raina deben practicar permanentemente. Comunicar sin contacto personal es algo que funciona a la perfección online. Por eso Internet es una herramienta indispensable para muchos autistas.